La primera cosa, o mejor dicho, la primera frase, es decir, lo primero que leí escrito por Andrés Caicedo que me impactó, es una de las frases del comienzo del cuento de mi vida, y reza. La primera cagada que recuerdo fue en el kinder del Pío XII. Rellené de anzuelos un ponqué de Navidad y varios alumnos resultaron heridos. Y en ese momento decidí que Caicedo era un autor que me iba a gustar. Un autor del cual iba a averiguar, o al menos tratar de averiguar, todo lo que fuera posible. Y también... Este es un autor con el que voy a estar de acuerdo en todo. Entonces seguí leyendo, y cuando creí haber leído todo lo que había escrito, me di cuenta de que aún había cosas por descubrir. Y me pregunté, ¿cómo diablos puede convertirse un tipo de 25 años en un autor inabarcable? Gracias por ver el video.